Cuba Cuba está esparcida por el mundo Su corazón late con ansiedad En cada pueblo, en cada alma encuentra vida Esa vida que se llama libertad Cada latir es un sollozo de agonía Y en cada vida hay un grito a la verdad El Señor que la escucha cada día Cualquier tarde le dará la libertad Salve al mundo Señor Salve al pueblo cubano Que podamos ser ejemplo de paz Siendo humildes, siendo humanos Que podamos ser ejemplo de amor Aprendiendo a ser hermanos La bandera de Cuba sigue ondeando Pero su mástil de pena se ha inclinado La caridad nuestra madre está llorando La sonrisa de sus labios se ha esfumado Y las palmas que en otra hora majestuosas Blancas diosas que el paisaje adornaron Se levantan como espejo de fantasmas De esas almas De esas almas que en el paso se quedaron Salve al mundo Señor Salve al pueblo cubano Salve al pueblo cubano Que podamos ser ejemplo de paz Siendo humildes, siendo humanos Siendo humildes, siendo humanos Que podamos ser ejemplo de amor Aprendiendo a ser hermanos Salve al pueblo cubano Salve al pueblo Salve al pueblo cubano 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 A ser hermanos A ser hermanos A ser hermanos